Buenos días chavales, pues aquí estamos con los manuales y con este libro Bienvenidos al canal de Star Wars TCG Unboxing para enseñaros una curiosidad primero que tiene que ver con este libro luego con unos hechos, ¿vale? que tienen que ver también con este libro y que tienen también que ver con los manuales con una cosa que he leído y luego vamos a hacer una especulación responsable sobre por qué yo creo que este juego es un grano en el culo de Lucasfilm y de nuestro querido amigo Disney, ¿vale? Pues vamos allá, bueno, el libro este está sellado, ¿vale? es Star Wars, antología año a año, ¿vale? una historia visual donde nos viene y nos enseña los distintos productos que han sacado de Star Wars año a año desde 1977, ¿vale? Bien, pues vamos a ver la curiosidad que al principio pues fue un fraude, yo me compré este libro con muchísima ilusión ¿vale? y la verdad es que me defraudó, me defraudó muchísimo no estáis viendo cómo lo estoy pasando yo para ver esto bueno, ya he metido el dedo ¿vale? no tengo guantes porque el libro pues tampoco lo merece las cosas como son uy, se está resistiendo esto tijeras ah, ¿dónde está la mina baja? ¿dónde habré puesto mi navaja? bueno pues vamos a ver la curiosidad, ¿vale? que pues no sé a ver qué ocurre ¿qué ocurre con este libro? hay muchos, me imagino que ya estaréis diciendo a ver, a ver qué nos va a enseñar Rafa ¿qué nos va a enseñar Rafa? vale, pues el libro está abierto no hay truco no hay trampa no hay cartón vamos a ver qué pasa con este libro supuestamente aquí vale, dice edición actualizada y ampliada ¿vale? y supuestamente este libro nos debería mostrar todos los productos que tiene Star Wars año a año empezando por 1977 eso es lo que nos venden, ¿correcto? bueno, pues vamos a ver si es verdad vamos a ver si es cierto vale, dice de la trilogía original 1973-1983 entre trilogías 1984-1996 ¿vale? bueno, pues vamos a ir a vamos a ir a ver a está al revés vamos a ir a ver entre trilogías ahí está, enfócame vamos a ir a ver a 1995 ¿de acuerdo? bien, aquí tenéis el producto Star Wars Premiere 1995 pues vamos a ver si en 1995 entre trilogías aparece ese juego y ¿dónde está? de este magnífico libro 1985 página 122 uy, que os tengo desenfocados dice 1985 página 122 ¿de acuerdo? bien, pues vamos a ver a la página 122 página 122 página 122 página 122 página 122 ¿vale? pues aquí aparecen un montón de historias que sacaron 1985 entre trilogías vamos a ver habla de los Goonies las cosas que sacó Coca-Cola vamos a llegar hasta diciembre septiembre septiembre diciembre 4 de diciembre seguimos y estamos en 1986 ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué ocurre? habla de la NES habla de un montón de cosas pero habla de los cómics pero ¿dónde está? ¿dónde está el juego de cartas? habla de la serie droides de las distintas cosas que sacaron pero ¿dónde está el juego de cartas? ¿qué es lo que ocurre? ¿por qué habla de la película de los Ewoks y no habla del juego de cartas? ¿por qué pone dos revistas y pasa a 1986? bueno, vamos a imaginaros a ver si se les ha olvidado vamos a ir vamos a seguir viendo chapas estamos en 1987 ¿dónde está Star Wars CCG? habla del juego de rol vale yo he tenido estos dos libretos del juego de rol habla de cómics videojuegos en 1987 había una historia en una caja de leche ¿pero dónde está este mítico juego de cartas? más cosas del el juego de rol este lo tuve yo y era cojonudo lo vendí y luego para encontrarlo con el mapa este no veas el mapa de la cantina menú de rol bueno, habla de un montón de cosas que me pierdo posters de distintas cosas esto me parece que es una maqueta que sacaron un anuncio de vídeo con Yoda ¿pero dónde está el juego Star Wars CCG? habla del rancho voy a llegar hasta 2001 ¿vale? 1989 un montón de cosas aquí habla de las miniaturas que sacaron para el juego de rol que sacaron un manual para poder jugar con miniaturas en febrero sacaron la guía galáctica ¿pero dónde está Star Wars CCG? ¿por qué no habla de las cartas? ¿vale? ¿dónde están las cartas del juego? ¿qué es lo que ocurre con las cartas del juego? ¿por qué? ¿por qué no aparecen las cartas del juego? ya estamos en 1990 las distintas cosas que ocurren en 1990 cómics habla de la película Hook distintos más cómics las novelas habla de que sale Windows distintos videojuegos muy bueno este cómic si no lo habéis leído por cierto ¿pero qué es lo que ocurre? cosas que sacaron en japonés habla de películas de LucasArts ¿pero dónde está el juego? otra novela muy buena esta también juegos de ordenador 93 habla hasta del Doom ¿pero dónde está el juego? ¿por qué no hace referencia a un juego tan espectacular y mítico como es Star Wars CCG? ¿por qué no? o sea ¿dónde está? estamos en el 94 95 las distintas figuras que sacaron más juegos películas que tienen que ver novelas figuras de acción que volvieron a renegociaron con Kenner y volvieron a sacar bueno estas eran malísimas a mí me parecen malísimas ¿pero dónde está? ¿por qué no? ¿por qué no hay una sola mención desde 1995? ¿por qué no hay una sola mención no hay una sola mención ¿vale? se supone que estoy sigo en 1995 septiembre diciembre de 1995 sigo en 1995 no hay una sola mención del juego aquí habla de unas cartas también del Star Wars Fan Club pero no habla de Star Wars CCG ¿por qué no habla de Star Wars CCG? aquí pasaríamos oficialmente a 1996 ¿por qué no habla de Star Wars CCG? fijaros la cantidad de material que salió en 1995 no hay una sola mención no hay una sola mención ni una sola mención ni una sola mención al juego ni una aquí estamos en el 92 91 volvemos al 96 no hay una sola mención ¿vale? se supone ¿vale? de acuerdo con el con el guión se supone que a partir ah no me he liado me he liado es a partir de la página 168 me he liado chavales me he liado me he liado corrección a partir de la página 168 bueno como quería abriros el libro pues estamos a partir de la página 168 no de la página 192 y el caso es que no hay una sola mención ya hemos visto que habla de un cartón en donde aparece y aquí no hay una sola mención al juego debería aparecer aquí en diciembre de 1995 habla del videojuego del Rebel Assault habla de la guía hasta que sacaron de Star Wars Universe de las distintas novelas pero no hay una sola mención al juego ¿por qué no hay una sola mención al juego de 1995? ¿qué es lo que ocurre? vamos a seguir avanzando vamos a seguir avanzando aquí habla de Shadow of the Empire del juego los que los que hayáis visto tengáis la cuenta de Instagram habéis visto que han sacado cartas de Shadow of the Empire ¿vale? tenemos a dar render tenemos a Princess la sacaron en Reflection 2 pero no hay ni una sola mención al juego ni una sola mención y aquí habla ya de la trilogía de las películas estamos en el 97 habla de la edición especial pero no habla de la Special Edition aquí tenemos el Cloud City de la Special Edition que salen las cartas pero no habla de la edición especial de cartas de Star Wars TCC ¿por qué no sale el juego de cartas? ¿qué es lo que ocurre? seguimos 97 se rodaron las películas habla de las escenas eliminadas ¿vale? tenemos a Lu con el sombrero jugando en las imágenes de este juego habla del cómic videojuegos que se ha habido desfiles que ocurre en 1998 pero no hace no hace mención no hace mención no veo ninguna mención de verdad o sea estoy pasando rápido si alguno ya miré el libro que había en una librería que estaba abierto si alguno hace mención o encuentran alguna mención al juego de Star Wars TCC hablan de que volvieron a sacar las distintas tal todo lo que hicieron las Celebration de lo que supuso el episodio 1 las historias del ego pero no habla del juego de Star Wars TCC que si o sea me pone el cartón de leche me pone aquí esto de las latas de Coca-Cola y las máquinas que hicieron bueno esto es de Pepsi me habla de un montón de cosas pero ¿por qué no saca las cartas? ¿por qué no saca estas cartas? estamos en el 2000 todavía se estaba imprimiendo el juego de cartas favorito nuestro ¿vale? duró hasta 2001 habla de cómics de nuevo más libros ediciones especiales láminas figuras de Lego un montón de imágenes súper chulas pero ¿dónde está el juego de cartas este tan carismático tan maravilloso tan estupendo con imágenes de las películas? ¿por qué no está mencionado el juego de cartas? mira que tenían años de 1995 a 2001 hostia son 6 años ¿por qué no aparece mencionado? ¿qué es lo que ocurre? chables láser 2002 ya hemos pasado de año aquí ya se dejó de imprimir ¿qué es lo que ocurre? ¿dónde está nuestro precioso juego de cartas? estoy mirando a ver si hace mención a Young Jedi bueno ¿qué es lo que pasa? hemos pasado año 2003 siguen hablando de un montón de cosas de nuevo otra botella de refrescos con el careto de Yoda esta vez pero ni una sola mención al juego de cartas ni una sola mención al juego de cartas ¿qué es lo que ocurre? ¿vale? vamos a volver a 1995 ni una sola mención al juego de cartas ni una ni una sola mención y se supone que esto es una vía actualizada y completa ¿por qué? ¿por qué no hay una sola mención al juego de cartas? ni una habla de un montón de cosas pero ni una sola mención al juego de cartas ni una nada habla del X-Win Alliance eso sí las fotos son espectaculares pero no hace mención al juego de cartas incluso hasta habla de un episodio de los Simpsons donde salió Luke la guía visual que estaba bastante chula las novelas de Timothy Zahn el Star Wars enciclopedia un juego en el que sale Mara Jade pero ¿por qué no por qué no menciona el juego de cartas? ¿qué es lo que ocurre? bueno voy a dejar de marearos a ver voy a ir rápidamente Lucas Plaza en fin sale Chiwaka con con una historia habla de Men in Black habla de Jurassic Park el cómic traducido en japonés bueno ¿qué es lo que pasa? ¿vale? bueno pues estos son los hechos ¿vale? no no hace mención en 1995 estamos en el 96 vamos a volver 96 de distintas historias la figura de Prince Season estamos en el 96 habla de Shadow of the Empire y estamos en septiembre septiembre y diciembre del 95 no hace ni una sola mención al juego de cartas ¿vale? en todos los años bueno ¿qué es lo que ocurre? pues vamos a ver aquí qué dice ¿vale? sé que os está doliendo esto que voy a hacer de doblar el juego de reglas a mí también me duele pero ¿qué es lo que dice? ¿vale? dice a ver donde lo he leído a ver dónde lo he leído no sé si lo dice aquí lo dice aquí en esta parte dice exactamente dice de Rebel Alliance de Power Usin aquí está, aquí abajo dice The Cipher Inc y Lucasfilm L.T.D. han incorporado información de background de los distintos caracteres y detalles que no específicamente se nombran en las películas por ejemplo los extraños aliens que aparecen que se pueden ver durante muy poquito rato en las sombras de la cantina ahora tienen nombres y biografías aprobadas y el lore la parte que define la carta oficial aprobado por Lucasfilm L.T.D. ¿Ok? Esto en 1995 aprobado oficialmente por Lucasfilm L.T.D. y ya directamente en el 98 vale Special Edition este es el rulebook versión 2.0 de Special Edition si queréis saber sobre los manuales por aquí os pondré el vídeo donde hablo sobre los distintos tipos de manuales y reglas que hay vale aquí directamente nos dice que a ver que lo encuentre cada carta es canónica y oficialmente está aprobada por Lucasfilm L.T.D. o sea el juego es canon el juego es canon este juego es canon todas las cartas de este juego son canon todo lo que sacaron aquí es canon esto 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 es canon esto es canon esto es canon esto es canon todo es canon esto Z95 Headhunter es canon es canon esto es canon de hecho este lo hemos visto canon 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 todo y el lore que es la parte esta que está aquí os lo defino en partes de una carta episodio 1 tendréis el vídeo por aquí en el lore lo que viene en el lore todo lo que viene en los lores de todas nuestras cartas es canon esta señora es canon aprobada por Lucasfilm L.T.D. entonces ¿por qué esto es canon? ¿por qué todo esto que es canon ha probado ese tagging que aparezca en pantalla ¿por qué todo esto que es canon no lo voy a poner lo voy a poner delante ¿por qué todo esto que es canon no aparece en la guía oficial año a año? Star Wars actualizado ¿por qué? bueno pues ahora es donde viene la la especulación responsable ¿qué es lo que creo que ocurre? lo que creo que ocurre es que y que posiblemente tenga que ver con con que perdieran esta licencia en favor de otros juegos ¿vale? porque porque la historia que ocurrió de hecho de Cifer en su momento puso un escrito ¿vale? que fue que fue completamente quitado de de las de la página web se lo obligaron a quitar y puso un escrito disculpándose con los con los fans de que les habían retirado la licencia porque les habían subido el precio de la licencia y no podían pagarla y sin embargo a la vez salió otro juego que es el Young Jedi que no tiene nada que ver con esto que es completamente a mi modo de ver completamente nefasto lo siento si molesto a alguien es mi opinión las opiniones son como los culos todo el mundo tiene una y algunas huelen mal bueno pues la mía es que ese juego es nefasto y la licencia el Young Jedi pasó a ser de creo recordar Wizard of the Coast si no me corregís en los comentarios ¿qué es lo que ocurre? pues que si estaban ya según sospecho yo negociando con Disney todo esto que era canon a Disney le molestaba porque Disney quería hacer su maravillosa siguiente trilogía entonces tenía que utilizar un montón de cosas que estaban registradas a nombre de Lucasfilm y a nombre de Decifer tenía que pagar canon y Disney no quería eso esa es mi sospecha y mi razón por la que este juego que es de la nueva era es de la era Disney o sea este libro quiero decir que es de la era Disney no hace ni una sola mención a este juego y eso es por lo que este juego creo yo es un grano en el culo de Decifer o sea es un grano en el culo de Disney y es un grano en el culo de Lucasfilm aún a pesar de todo el enorme trabajo que hicieron con este juego y con la cantidad de cartas impresionantes y super chulas que consiguieron sacar a pesar de ser pioneros en editar las foils a pesar de un montón de cosas este juego por ser canon por haber sido canon todo lo que dice aquí es canon todo lo que dice en el lore es canon todo lo que dice toda la información que viene es canon por eso creo que es un grano en el culo de Lucasfilm y es un grano en el culo de Disney y por eso creo ¿vale? de nuevo especulación responsable que no aparece en las guías visuales ni aparecerá y por eso creo que no va a ser mencionado salvo que nos unamos y hagamos presión por Disney en ningún momento porque esto a Disney le incomoda porque ha sido canon de nuevo ha sido canon 1998 está reconocido en el libro ya os lo he enseñado no os quiero volver a marear lo habéis visto es canon es canon todas las cartas son canónicas aquí está os lo voy a volver a enseñar ahora que lo he encontrado con lo que me ha costado every card is canonical officially approved by Lucasfilm Ltd todas las cartas son canon oficialmente aprobadas por Lucasfilm Ltd empezaron a ser canon exactamente desde noviembre de 1998 y antes incluso nos están diciendo como os he enseñado aquí que le han puesto nombre y se han puesto de acuerdo en todos esos aliens que no tenían antes nombre todo ese trabajo lo han hecho las empresas que os he comentado en que es Star Wars CCG que tendréis por aquí el vídeo todo eso todo eso es un grano en el culo para Disney y para Lucasfilm Ltd por eso no aparece en este libro de la era Disney aún a pesar de aparecer cartones de leche y botellas de Pepsi bueno pues eso es lo que os quería contar espero que os haya gustado si es así darle a like escribir en los comentarios que os parece este vídeo con esta información y esta especulación responsable y acordaros de la página de Patronazgo si queremos hacer presión tenemos que unirnos esa puede ser una buena forma pensar que cuánto vale todo lo que os estoy contando y sobre todo pensar qué podríamos hacer juntos si nos uniéramos y ahí os dejo nos vemos en la próxima hasta luego adiós gracias